Esta noche, el número para ustedes, ahora Más mamás máster Del barrio y para el barrio El tema es de crees que sea sexy A la pantalla y el cielo del sonido máster Máster, máster Ahora Esta noche para ustedes El día del barrio, venga Máster Hoy para el Chicano, Perlana Marangadú, Guadalupe Tecola, yo presento estoy con más gracias Máster Aroncho de la Pocoselza Para que pelusos, fundan en la Liber Tribos de la 97 Lucha Banco Locos Para Cacar del Salmanor Banco del Ocho, Banco 315 Para Setembroví, Amala El Gustavo Pelón Andan tallera contigo, Armando Gracias Máster Máster Ya no se acompaña, mi compadre El Chavo Banda Esta noche el Chavo Banda Presente ya Mi compadre Ani Esta noche para las pescadas Hoy presentes Los que coquetos Para la gente Que se me quita la bella Sí, señor Amor de Riqui Máster Máster Esta noche para todos mis llegados Con un chico Máster La gente que hoy nos acompaña Máster La gente que hoy nos acompaña Máster Esta noche para el guasón El caballo Es el chino Los cinco de claro Quintero Ya se dan siete esta noche Máster Máster Esta noche para temperamentales La gente de Bosque de San Sebastián Esos temperamentales mis llegados Ya nos acompaña muy por hoy Esta noche Esta noche para Elvinio Manuel Para Ali, Joana Y Lupita Esperamos su pronto recuperación Pronto recuperación, señor Sí, señor Ahí está el doble Para el doble y ponse El doble y ponse El doble y ponse El doble y el doble y su blanquita en brasa Para la gente de Zaragoza Presente ya Ya nos acompaña el chiqui Y todos los pinocitos secaleras Máster Ya nos acompañan esa noche Bienvenidos a una Máster Vamos a irse Suerte de noche para Mi compadre Pollo La gente de New York Ya está presente la gente de New York Buenas noches, bienvenidos Ese Pollo Sí, señor Buenas noches, vamos a irse Esta noche la banda con el sabor del rey del barrio Máster Ahora Señor Para el sonido Yaco Sí, señor Dice Detención 3 En la Tierra de la Mujer Bellas Es una de ellas Nos dice Pax, pax, pax Sí, señor Máster Solín Y todos los burros de la Majo De la Liber Ja, ja, ja Que son otros Ja, ja, ja Es el sabor del ser Del ser Esta noche A todas las nenas de Stroger Hoy nos acompañan las nenas de Stroger Sí, señor Buenas noches, bienvenidas ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pesejando, fíjense y pensando en los vagos! ¡Uy! ¡Un nuevo estilo ¡Uepa! Máster Máster ¡Vámonos, Rikis! ¡Vámonos, Rikis! ¡Primos ley! ¡Vámonos, Rikis! ¡Ahí está el Gansito! ¡Vámonos, Rikis! ¡Vámonos, Rikis! ¡Mira cómo dice! ¡Esta noche para el Gansito! ¡Cabroso! ¡Esta noche! ¡Los guapos de guapos! ¡Ya se le apelaron con los camiones! ¡Ahora en el taxista! ¡Ja, ja, ja! ¡Para el Gansito! ¡Y sus tres hijos! ¡Esta noche para América Gaby! ¡Jesús! ¡Para ese pequeño Maclogio! ¡Ese pequeña! ¡Para el Gansito! ¡Uy dos! ¡Ese tengo el Chacuito! ¡Para Puncho, Rikis! ¡Galá! ¡Vámonos, guapos! ¡Ese! ¡Ahora con el Master Taxi! ¡Señor! ¡Máster! 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 ¡Agonícesa! ¡Vámonos, Rikis! ¡Dice! ¡Cingos de saludos como siempre! ¡Ahora! ¡Esta noche! ¡Palpichamos! ¡Enalices! ¡Con los guerreros! ¡San Pablo! ¡El bonde de Tlaxcala presente ya! ¡Esta noche bienvenidos! ¡Tongo sí! ¡Del barrio! ¡Y para el barrio! ¡El internacional! ¡Más, más, más, más! ¡Máster! Bueno, pues a mí quiero saludar con más antiguos amigos Rules. Para Rules, su esposa Diana, que nos está acompañando. ¡Sil vous plé! La gente de Bosch Estoxigo, bienvenidos hoy. ¡C'est parti! ¡Esta noche! ¡Gracias!